En la tercera ciudad, con un total de 290 puntos y medio, el Club Natación Sabané. Equipo subcampeón de España Junior Marcolino, con un total de 292 puntos, el Club Natación Cervera. Y equipo campeón de España Marcolino Junior, con un total de 469 puntos, el Club Deportivo Gerardo San Diego. Gracias. 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 Gracias.